En la cancha del barrio Torcoroma, el Team Revolution, entrena y se prepara para lo que será esta temporada 2023, en la que esperan poder participar en diferentes campeonatos, tanto locales como nacionales. Nosotros estamos preparando para un... normalmente estamos jugando campeonatos locales, la categoría tanto masculina y femenina, hemos tenido buenos logros en los campeonatos. Normalmente nosotros hemos quedado campeones en las diferentes modalidades, en los distritales, en campeonatos locales, en relámpago donde nosotros nos invitan, pero hemos quedado bien con la muchacha y tanto con los niños también. Además de enseñarles técnicas y reglas de esta disciplina, el profesor también se encarga de inculcar valores a los deportistas. Primero enseñarles a que sean personas y luego decir deportistas, que tengan ética, que tengan buenos valores. Inculco que ante todo el respeto hacia los compañeros, el respeto ante los formadores que somos nosotros, y también que le metan dedicación a lo que hacen. Los deportistas manifiestan que esta disciplina les permite desarrollarse no solo a nivel deportivo, sino también los lleva a cumplir sus metas. Pues a mí me gusta voleibol porque yo puedo aprender, yo puedo ejercer más cosas, más sabidurías de lo que hablan. Puedo, cuando estoy en el colegio, puedo poder jugar con personas que yo sé que juegan, puedo saber cosas que antes no. Esta es una muestra de que a través del deporte y la disciplina se puede llegar a formar grandes personas con valores y mucha dedicación.